Durante los últimos años la enfermedad de Lyme o enfermedad de la garrapata ha tenido un crecimiento espectacular en España. Se estima que hay hasta un 191% más de casos clínicos de personas que han precisado ser ingresadas para su tratamiento en un hospital. En este vídeo pues te voy a contar quién es el agente causal, cómo se produce, cómo se transmite, qué síntomas nos va a dar, en especial la forma nerviosa que se está dando con mucha más frecuencia últimamente y por último, cuáles son las causas de este incremento, qué ha hecho que tengamos más casos ahora que antiguamente. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y en el vídeo te lo cuento. La enfermedad de Lyme es una enfermedad infecciosa provocada por bacterias del género Borrelia, la más importante Borrelia burdorferi, pero bueno, esto es una cosa anecdótica. Lo importante es que tenéis que saber que es una enfermedad cuyo reservorio son los animales, es decir, perros, gatos y animales salvajes. Pero para que se produzca el contagio desde los animales al hombre se precisa del concurso de un vector. El vector, es decir, el agente que lleva a la bacteria desde el animal al hombre es la garrapata, por eso se le llama también enfermedad de la garrapata. Garrapata es por lo general del género Ixodes. En España se estima que entre el 4, 5 y hasta el 40% de las garrapatas presentes en nuestro país son portadoras ya de este tipo de bacteria. Una vez que la garrapata pica al humano es cuando se va a producir la enfermedad. Y en cuanto a la sintomatología de la misma distinguiremos claramente dos fases. Una primera fase que se da entre los 3 y 30 días posteriores a la picadura de la garrapata, en la cual la persona va a manifestar síntomas bastante inespecíficos, como fiebre, malestar general, dolores musculares, dolores articulares, escalofríos, ganglios linfáticos inflamados, es decir, a priori por los síntomas iniciales es muy difícil diagnosticar esta enfermedad. Lo que sí que es cierto es que aproximadamente entre el 70 y el 80% de las personas que son picadas por una garrapata portadora de este tipo de bacteria del género borrelia se va a producir un eritema conocido con el nombre de eritema migra dado que con el paso del tiempo dicho eritema va creciendo. Este eritema se caracteriza también porque en muchas ocasiones tiene un punto rojo central que es la zona de la picadura alrededor del cual se produce una zona de aclaramiento de la piel y alrededor de esta zona de aclaramiento hay como un círculo eritematoso, un círculo rojo. De ahí que por esta alternancia de rojo y blanco se le llama también la lesión del ojo de buey o la lesión de la diana. Bueno, cada maestrillo tiene su librillo y veréis que en distintos libros se le denomina de diferente manera. Por lo general, si detectamos la enfermedad en esta fase el tratamiento es bastante fácil, pero ya os digo que es difícil diagnosticarla. Pero el tratamiento básicamente en estos casos es un tratamiento antibiótico a base puede ser de penicilinas, tetraciclinas, macrólidos, cefalosporinas, es decir, hay un abanico de antibióticos útiles y aptos para el tratamiento de este tipo de bacteria. Si la persona no recibe un tratamiento en estos primeros 30 días, los síntomas claramente se van agravando, apareciendo por ejemplo desde fuertes dolores de cabeza y rigidez en el cuello, pueden aparecer más áreas eritematosas en la piel, otros eritemas migrans, artritis, es decir, inflamación de las articulaciones, especialmente de las articulaciones grandes, por ejemplo la articulación de la rodilla. Algunos pacientes manifiestan la conocida como carditis de Lyme, que viene a manifestarse como una disfunción o una alteración bastante significativa del latido cardíaco, acompañada siempre de mareos, dificultad para respirar, muy característica también la pérdida de memoria a corto plazo y si la enfermedad sigue progresando, es decir, si no se pone un tratamiento adecuado, la bacteria puede llegar a afectar a diferentes tipos de nervios, tanto nervios periféricos como nervios del sistema nervioso central y cuando esto se produce en el paciente pueden observarse síntomas como parálisis faciales, debilidad general, dolor inespecífico, trastornos incluso visuales y síntomas perfectamente compatibles con una meningitis. Llegados a este extremo se precisa ya la aplicación de antibióticos ya no vía oral sino vía por lo general intravenosa, de ahí que se requiera el ingreso del paciente en un centro hospitalario. ¿Cuál es la causa de este incremento tan desmesurado de la presencia de casos de enfermedad del Lyme en humanos, concretamente en España? Hay diferentes teorías, hay personas que defienden que esto está relacionado con el cambio climático. Es cierto que en los inviernos más cálidos y demás sí que vemos que las garrapatas cada vez más pronto activan su ciclo biológico. Aparte, se observa que estas personas que sufren la enfermedad del Lyme han sufrido la picadura mientras daban un paseo por el campo, ya sea en zonas boscosas o en zonas de hierba muy alta. Esto nos lleva a pensar que muy posiblemente han sufrido la picadura de garrapata que previamente estaba bien en jabalíes o bien en conejos. Ambas especies, jabalíes y conejos, son especies que han tenido una proliferación desmesurada en España. Y creemos que, desde mi punto de vista, que el tema puede ir más por ahí que por otras causas. Es decir, sería preciso, algo a lo cual parece que las autoridades se niegan, a controlar la excesiva población que tenemos de estos animales que son portadores de garrapatas. Pues espero que este vídeo haya sido de vuestro interés y utilidad y nos vemos en los siguientes. Cuidaros mucho. Chao.